Buenas noches, pues miren, nos venimos aquí a esta hacienda, Drago, Dominic, Alex, estamos en esta hacienda y pues, los afortunados nos vamos a poder llevar la transmisión, por ahí supe un problema, un problemita pues, por el alcance de las personas que son propietarias de este inmueble y pues, tuvieron que salir de emergencia, entonces, ahora ya estábamos puestos y dispuestos a llevarles una transmisión desde este lugar, ahorita pues, Alejandro y Dominic por ahí les van a dar un paneo de lo que es la área de aquí de afuera de esta hacienda, esta hacienda data de 1613, hoy estamos a 27 de septiembre del 2022 y esta hacienda fue construida un 28 de septiembre de 1613, entonces quiere decir que mañana, mañana está de mantelos largos esta hacienda, cumple 409 años de que está hecha, ¿qué se cuenta de este lugar? Pues miren, se cuentan muchas cosas, fue una hacienda donde se, era como un tipo de hacienda de recopilación de ganado, posteriormente pasó a ser una hacienda o failes y se comenta, pues se dice que por aquí una monja, se puede llamar así una monja, pues aparece en estos lugares, no tuvimos la suerte de llevarles a esta locación porque pues les comentamos por ahí, si quieren los problemas los vamos a poner para el jueves, el jueves próximamente por aquí vamos a andar, pero por lo pronto hoy no podemos, no podemos llevarles a ustedes la transmisión que les teníamos preparada, trago. Sí, pues antes que nada, buenas noches a todos y como dice Julio, una disculpa, no se pudo realizar a cabo, no se pudo llevar a cabo la transmisión por los motivos que les está diciendo, causas ajenas pues a uno y pues hubo un asuntillo aquí que tuvieron las personas de aquí, tuvieron que salir y pues sí, una disculpa ahí para todos y pues el jueves, el jueves estén pendientes porque por ahí también, no más a las 10 también, no, por ahí más bien a las 10. Yo creo que si podemos ir a las 10, en lo que sale es Alejandro, yo creo que a las 10 de la noche pues podemos estar con este rumbo. Alejandro. Ya lo saben, el día jueves a las 10 de la noche vamos a estar explorando por primera vez en la historia de Gana y el Miedo, un lugar tan antiguo, nos ha tocado ir a Haciendas pero yo creo que esta va a ser la más, mucho movimiento allá, ¿no? Sí, se supone que no hay nadie. Se va a poner en la Hacienda, créanme lo que es un lugar muy, una joya, una joya bibertónica de la época del Virreinato, estamos hablando que por ahí vamos a llevar los datos exactos de este lugar, por lo pronto sigue ahí Alejandro. Si por fuera está imponente, imagínense ustedes por dentro. No, ustedes no lo van a dejar. Dominic. Pues, ¿qué más decir? Se nos... Se nos dejó, se nos dejó, se nos dejó este, esta exploración, si no estaba imaginada, la verdad. Nosotros venimos este día, aquí este temprano, por ahí de las 5 de la tarde, y si este es la energía muy, muy pesada, y pues, como tú le dices, no nos tocaba hoy, para grabar, pero todos estén pendientes el jueves, el jueves, primero Dios, a las 10 de la noche, vamos a transmitir aquí, en este lugar que ya tiene más de 400 años. Y por ahí, en un momento más por ahí vamos a subir, ya cuando vean esta grabación, porque estamos grabando, comentarles por ahí que no contamos con señal también, este es uno de los puntos a tratar, que no contamos con señal, pero por ahí vamos a contar con el apoyo de los propietarios de esta hermosa hacienda. Nos van a apoyar por ahí con los datos para llevarles en vivo la transmisión, ahorita pues estamos grabando, porque no tenemos prácticamente nada de señal, entonces le agradecemos de verdad, de infinitas, gracias a los propietarios de esta hermosa hacienda. Ya ustedes van a ver ahorita un panel que les va a dar Alejandro y Dominic, para que vean cómo está la hacienda, y ya se vayan dando una idea, por ahí dejamos un post en la transmisión, bueno, más bien, más que nada en la programación que se puso ahí, donde tomamos como referencia la fotografía de esta hacienda, pues es esta hacienda, ahorita ustedes la van a ver por la parte de afuera, ya el jueves que estén las llaves y todo esto, que ya estén los propietarios, entonces sí les vamos a llevar a cabo la transmisión, como ustedes la hagamos prometido. ¿Te hago algo que quieras agregar? Pues, pues nomás imagínense, ya 409 años, el día de mañana, 28 de septiembre del 2022, cumple 409 años la hacienda que se fundó el 28 de septiembre de 1613, mucho, mucho más tiempo atrás que lo que fue la independencia de Miguel Hidalgo, de todos nuestros héroes de la independencia, mucho más para atrás todavía, otros 200 años más para atrás, prácticamente porque fue en 1810 cuando fue la independencia, entonces prácticamente 200 años más para atrás, esta hacienda ya. ¿Qué no puedo hacer? La pregunta aquí que les podemos hacer a ustedes, ¿qué tanta energía nos puede ver aquí de tanta gente que pasó por esta hacienda, tantas situaciones que pasaron, independencia de México, revolución mexicana? Cristeros. Sí, prácticamente es una ruta cristera, entonces va a estar buena la transmisión que le vamos a llevar a ustedes para los jueves, por lo pronto pues lo dejamos mientras aquí para que les den un paneo Lomi y Alejandro, para que estén testigos de cómo está la hacienda y pues aquí estamos, lo prometido es de edad y aquí estamos, vivimos, grabamos, ahorita es una grabación, en un momento más pues ya la van a ver en vivo y pues mil gracias y una disculpa pero también un agradecimiento a las personas que nos facilitaron, se reprograman por causas de fuerza mayor pero sigue en pie la transmisión. Así es pues, sin nada más que agregar vamos a darles el paneo para que ustedes, ¿cómo está? Vamos a darles el paneo para que vean. Estén pendientes el próximo jueves, 10 de la noche para que estén pendientes. Pues ahora sí, vamos, cámaras y micrófonos, como con 300 lámparas, aquí, dale yo te acompaño con la vaca, con una super, super poderosa, ¿quieres este? Bueno, este está bien. Este viene siendo el exterior, por allá al fondo, se aprecia una torre. La torre, ayer este era un templo, ahorita ya creo que está deshabitado, lo convertieron en un, en un, este tipo de hotel, esta hacienda, ahorita, todas estas puertas que se ven, son partes de los cuartos de los cuartos de la, del, del, del hotel. Exactamente. Y conserva prácticamente toda la estructura. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, esta doctorada. Está grande la hacienda, hoy, a pesar, no, ya no, 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 está muy grande la hacienda. Y vamos a hacer, especial la vida. Se siente como algo fresco. y aparte también la construcción de esta hacienda es parte de todavía de adobe si se alcanza a apreciar es una construcción muy muy vieja 409 años mañana pues de bastante tiempo imagínate todas las historias que nos tienen todos los docentes se podría decir que hasta de época esto es que el exterior está hasta la torre si bueno estaba completamente solo tuvieron que salir de emergencias un problema familiar que tuvieron y ya se canceló esta transmisión pero espérenos el jueves jueves a las 10 de la noche y vamos a estar en vivo para que watchen toda la experiencia que hay aquí en esta hacienda ahí se ve un hueco no sé si se tumbó hay un tipo como de remodelación ¿no? techo si está una parte del techo una vista ¿no? algo de claridad pues sí se ve que hay como escombros en la mara orilla yo pienso que se cayó esa parte es la única parte creo que estaba suelta mira ahí están los cuartos pero en cuanto a la estructura si te fijas es prácticamente mira se está moviendo ese foco pues sí es cierto escucho algo raro vamos a echar un vistazo un pequeño vistazo esperemos no va a ir a nadie ahí parece que no hay nadie se ve como una como una malla de palomoscos y está completamente sola se está moviendo también se está moviendo también la tela la tela las que se usaban pero creo que antes le ponía como una vela ahorita ya le ¿qué pasó? ¿qué pasó? no está haciendo aire está moviendo también este el foco es el que está moviendo fuerte como estoy atembrando otra vez ni digas no ni digo aquí dice la entrada la entrada de 20 pesos bueno 30 ya le pusieron 30 pesos se utiliza para hacer sesiones de fotografía de 600 pesos hasta que se ha convertido en un lugar turístico exacto bien atractivo bien atractivo aparte de que pues hay cuartos para donde que los rentan para que se queden a dormir aquí ahí se ve parte de la estructura que se está derrumbando poco a poco eso creo que lo pusieron porque como que lo ampliaron creo que también se había caído o algo por el estilo porque si si lo ampliaron pura piedra puertos de madera mira como estaba hecha en esa época esa era prácticamente la bachada si dices así de esos tiempos es una fotografía de parte de adentro de parte de adentro pueden explorar que pues es una estructura muy hermosa de hecho aquí venden este bebidas que es este micheladas botanas un poquito de esparcimiento y aquí al fondo una de las las estructuras también antiguas todavía una rueda de una carreta mira de esa época también presionante ahí las piedras está hecha con metal y y parte de este de madera como si el tiempo no hubiese pasado porque eso también es como como una carreta para esos de los que estaban los burros impresionante este ya no más estén a pendientes de la grabación que se va a hacer aquí la transmisión más bien este el jueves 10 de la noche está impresionante esta vista es algo muy antiguo tú qué piensas pues va a hacer una investigación súper interesante yo creo que sí vamos a tener por ahí la suerte de poder captar algo del fenómeno para normal que tanto se cuenta aquí ya nada más estar pendientes a la reprogramación y yo creo que antes de entrar la grabación pues quizás los vayamos a algún otro lado que no se quede así en blanco la transmisión quizás los grabemos a algún otro lugar y nada más el que está alta si se enfocó poquito pero creo que se vio como una una silueta si pues prácticamente sería todo sería todo por nuestra parte esperen el el día jueves 10 de la noche la transmisión se va a venir algo bueno este es una hacienda gigante una hacienda muy vieja y que guarda muchos misterios así es pues bien este gracias 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 y ahorita pues estén al pendiente para el día jueves por aquí vamos a andar gracias a todos y pues estén al pendiente de las próximas transmisiones de gana en el miedo y vi paranormal y de drago alejandro algo que quieras agregar pues me quedo anonadado todo algo sorprendido porque está muy hermoso el lugar a ver que nos se para en este jueves ok dominic pues nada que vamos a vivir una experiencia muy 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 especial en este lugar ahorita vimos este fotografías por dentro es un lugar muy hermoso lo utiliza para para fines turísticos y ahí vimos un letrero que decía 30 pesos en la entrada y 600 pesos para la sesión de fotos excelente pues ya les estaremos comentando bien a detalle que el jueves que estemos por aquí gracias por por estarnos acompañando y pues ahí estamos al pendiente saludos y con todo menos con miedo